Llegó la nueva edición limitada de Clyde para disfrutar más cada momento de tu día. Para que estando en la oficina te sientas como en la playa. Para que tu balcón se convierta en un hermoso parque. No hace falta el sol para dormir una cálida siesta. Disfruta esos días largos de sol interminable, aunque llueva al mismo tiempo. Cuando disfrutás, la vida se siente más liviana. Con la nueva edición limitada de Clyde, prepara esos momentos que te encanta disfrutar.